La ponencia que voy a ir exponiendo yo está muy relacionada con la de los compañeros y esto ya nos habla de la verdadera complejidad que supone un ser humano, su abordaje y su conocimiento. Lo que pasa es que como usamos un lenguaje que es lineal y como decía Lidia está dividido en alabritas y conceptos, nos parece que la realidad es así, pero eso es sólo en la pariente. ¿Por qué voy a hablar yo de las estructuras disipativas en psicoterapia? Porque oxígeno funciona de una manera velada. Hay una forma en que la naturaleza evoluciona y como somos seres humanos, como no vamos a evolucionar así. No es que lo digamos aquí, es que la estructura disipativa de Pribollín, que ha salido mencionado aquí, cuyo trabajo recibió un premio Nobel en químicas, está describiendo en terminología de Pribollín la forma en que evoluciona la naturaleza. Y es una especie de proceso y a la vez estructura, es decir, hay unas formas, hay unas secuencias, pero que están en continuo movimiento y flujo y entenderlas ayuda mucho. Esas secuencias, digamos que saben entender y respetar el desorden, el caos y la inestabilidad para producir un nuevo orden, más complejo, más autoorganizado, digamos la curación. Por tanto, estamos funcionando de una manera radicalmente opuesta a la visión enfermista fundamentada en la visión materialista, determinista y mecánica del universo. Salimos de ahí, entramos en la visión caótica del universo para ver cómo funciona el proceso de psicoterapia en este caso, cuyo esclarecimiento se lo debemos a Manuel Almedo, que es quien ha conseguido poner lenguaje, forma y proceso a unos conceptos de Pribollín que vienen del caos y acomodarlos, poner eso en la tierra práctica de cómo funciona un ser humano y cómo voy a trabajar con un ser humano cuando viene con una inestabilidad, un síntoma y en vez de concebirlo como algo negativo, inservible, inútil y que voy a machacar el síntoma como sea, voy a ver qué sentido tiene ese síntoma dentro del sistema, qué inestabilidad está provocando y cómo aprovechando la inestabilidad el sistema puede cambiar, porque uno no cambia si no se mueve internamente también, ¿no? Entonces, al grano de la estructura disipativa, está desarrollada en vórtices, un vórtice es una palabra del caos que significa la forma en que la energía y la materia se mueven, por decirlo de una manera muy simple. El vórtice A, por lo que eso sí, hay una sensibilidad inherente a todo ser vivo, que es la capacidad de recibir impresiones de fuera, pero también de dentro de mí mismo. esa sensibilidad va haciendo que nos llegue información que el sistema va recibiendo y le va generando una inestabilidad, porque es información nueva que tiene que ir acomodando. Va llegando, va llegando, va llegando. Tú suponte que te levantas una mañana y has tenido un sueño donde, pues, tú matabas a tu padre. Te levantas, ostras, es una emergencia, es una sensibilidad que tú tienes de ti mismo que te va a provocar una inestabilidad. La inestabilidad, en vez de asustarnos, en vez de entenderla como algo sin sentido en el sufrimiento que da, es que si la inestabilidad se mantiene y va incrementándose hasta que el sistema no aguanta más, se produce un salto. Se llama bifurcación. Y el propio sistema encuentra una evolución desde dentro de sí mismo a un estado más complejo, más organizado, donde va en contrasentido a toda la información que estaba generando inestabilidad antes. Digamos que la bifurcación, en términos de psicoterapia, es la curación. Entonces, en resumen, el proceso SIG, el vórtice A, nos explica cómo se produce la evolución. Sensibilidad, recibo impresiones, inestabilidad, que aumenta hasta que se resuelve. El resto de vórtices, el vórtice B y el vórtice C, que los dañáis ahí, explican características de ese proceso. Hay una irreversibilidad, es decir, el bebé que acaba de nacer, por un proceso de inestabilidad brutal, bifurca, nace, y eso es irreversible. No puede voler al vientre. ¿Entendéis? Pero es que el niño que recta, una vez que latea, ya no recta más. Y cuando ande, ya luego te piden las llaves del coche. Y 50 euros. Pero la evolución no va hacia atrás. Cuando tú bifurcas un trauma, lo has resuelto. Ya no está. Y eso o se ha vivido y se conoce, o es una teoría. Pero aquí la vamos constatando. El suceso lo que indica es que todo esto tiene el valor de un hecho real. No es una imaginación, no es solamente energía que se mueve, sino que acaba materializándose. Por eso la importancia del trabajo con el cuerpo. Porque también, como otra característica, es la complejidad, digamos que tiene que abarcar la totalidad del individuo. Todos estos son conceptos que los compañeros han ido dando. ¿Por qué? Porque está dentro del modelo nuestro. La coherencia lo que indica es que el nuevo estado al que se llega ofrece una tranquilidad, una coherencia que no se percibe durante la fase de inestabilidad. Por eso hay que saber acompañar y saber transmitir la seguridad y ofrecer un marco psicoterapéutico adecuado para que durante la inestabilidad puedas estar ahí hasta que llegue la bifurcación. ¿Cuándo llega? No se sabe. Es impredecible. No se sabe cuándo vas a soñar un sueño que te va a meter en la inestabilidad o cuándo vas a ir por la calle y alguien te va a recordar a un exnovio, a un exnovia y te va a venir una historia. No se sabe. Impredecible. La complejidad es lo que ya hemos estado comentando aquí que está muy en línea con la teoría de sistemas de Bertalanfi. Es decir, hay que trabajar con la totalidad como dice Lidia, como han dicho los compañeros. Y la autoorganización lo que quiere decir es que el nuevo orden surge desde adentro. Esto por ejemplo lo que está indicando es que nosotros no curamos a nadie. Hay una curación dentro de la persona o por lo menos ahí la capacidad está ahí. Lo que hay que es acompañar para que el proceso de sensibilidad en esta vida y bifurcación se vaya dando con una coherencia con una por lo que es eso que tenga unas bases y que se sepa manejar esto. El coste lo que quiere decir es que cuando si tú quieres transformarte si tú quieres salir del sufrimiento que tienes dentro tendrás que dejar una parte tuya muera. Y a veces esto cuesta mucho el miedo al cambio el apego a quien yo soy lo que decía Bárbara yo soy mi mierda donde voy quien soy yo puede haber un miedo allá al vacío en fin a veces es el coste económico también claro hay que pagar una consulta pero es lo menos importante el coste es que el cambio conlleva una pérdida algo tiene que quedar atrás ¿no? Atractor y fractales bueno el atractor como decía Marco es en sí mismo un fractal que atrae todo el sistema hacia sí mismo como tenemos el sol en el sistema solar que mantiene que los planetas estén en la órbita si no andaría cada planeta por su lado pero es que nosotros estamos aquí ahora porque la tierra tiene una atracción de nosotros hacia ella si no andaríamos por ahí no se sabe bien el atractor también en términos de psicoterapia lo que hace es que tu vida vaya repitiéndose si observáis un poquito veis que hay unas repeticiones que es lo que decía Teresa de que la caja de cerillas cada vez más más es más hecha ¿no? hasta que uno abre un campo de conciencia y va saliendo de la noria que no está bárbaro sí está bárbaro ¿vale? el atractor en sí es un fractal pero es un fractal muy importante porque va a tender a que tu vida tienda hacia eso tú imagínate que tienes un atractor de culpa o de que no valgo ¿no? vas a verte a ti mismo constantemente que no valgo es que no soy culpa ¿vale? el fractal en sí mismo es la característica de que de que la autosimilitud que se repite esto es un fractal ve que hacia adentro se va repitiendo la forma por eso repetimos la vida porque los patrones en realidad es una terminología muy psicotarcótica pero está hablando de fractal la fractal la fracción de la forma de ser cuando a ti un fractal de no puedo te viene mucho la totalidad de tu ser de tu experiencia se siente que no puede y sientes que no puedes y de hecho no puedes ¿vale? entonces eso es lo que hay que trabajar conocer este proceso es muy útil porque nos da un mapa de por dónde está pasando la persona y tú puedas acompañarle sabiendo que no es lineal no siempre dentro de la sensibilidad padece una inestabilidad y no siempre de la de hecho tú puedes ser sensible a tu propia inestabilidad con lo cual ¿dónde estás? pues estoy en todo no se sabe porque hay la impredictibilidad que decíamos antes no se sabe qué viene después pero sí tú puedes ver en qué momento está la persona ¿no? conocer el mapa es muy importante porque sabes como has pasado por el territorio también es fundamental ¿no? y sobre todo porque puedes conocer y respetar el proceso de la persona que tienes delante aceptar la inestabilidad no rechazarla primero porque tú no te asustas sino tenerla como aliada de proceso de evolución por eso el caos es desorden que genera orden que vuelve a desordenarse pero porque la vida quiere que evoluciones y salgas de la caja de cerillas que decía Teresa de la caja pequeñita entonces el síntoma desde nuestra perspectiva se entiende como una simetría que se rompe pero que te está dando la información de que hay algo que transformar pendiente y evidentemente la crisis es el motor del cambio un cambio que a cada individuo le lleva a ser más sí mismo porque el proceso es de diferenciación la naturaleza evoluciona de una manera no hay una hoja de un árbol igual que otra aunque sea del mismo árbol no hay evoluciona generando diferencias tú tienes que encontrar quién eres tú por ti mismo fuera de toda la programación que decía antes Diana y Marcos fuera de la programación quién soy yo encontrarte a ti mismo y en eso trabajamos nosotros así que hay que tener en cuenta que un individuo es un sistema abierto como lo considera Bertalanzi para bajar con la totalidad del individuo no controlar y tener en cuenta que un individuo es un sistema que contiene sistemas dentro un hígado es un sistema una célula con lo cual todo este proceso de estructura anticipativa sirve para la curación de un hígado también pero que el individuo también es un sistema dentro de sistemas hay una familia que puede estar en inestabilidad hay una suficidad que en este momento está muy en inestabilidad con lo cual bueno nos da la pista de que si tú conoces este mecanismo puedes entender en qué momento está el sistema que sea y bueno a nivel de sociedad de humanidad pues está muy claro que hay una inestabilidad emergente fuerte pero porque lo dice cualquier persona que lo observe ¿no? el ser humano evoluciona o por la misma vía que va nos parece que hay mucha vía porque nos va a tirar una bomba uno encima del otro no vamos a consumir el planeta o no se sabe bien entonces hay un salto ahí que vamos a ver si si se da y bueno pues nada espero que os haya gustado no se sabe bien o no se sabe bien y bueno no se sabe bien no se sabe bien